Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en hora de negocios el presidente de PAPCO, una de las grandes compañías del sector de plásticos en Colombia, el doctor Carlos González. Doctor González, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paola, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, PAPCO, ¿cuántos años tiene ya en Colombia? PAPCO fue creada en 1962, o sea, tiene, ya tiene mayoría de edad hace tiempo. Total, hace rato puede votar, ¿no? Sí, 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 hace rato puede votar y pues está cumpliendo 47 años. ¿Van para los 50? Vamos para los 50. Con cambio de manos incluido, ¿no? Con varios cambios de manos. Varios. Varios cambios de manos, esta compañía la comenzaron unos colombianos de origen judío en el 62 y fue vendida al grupo Nueva, un grupo suizo de Stephanie Mijaine, que es un empresario muy importante en Europa, en el 89. ¿Y recientemente? Y recientemente la adquirieron una compañía mexicana muy grande que tiene inversiones en toda la parte petroquímica que se llama Mexiquen. Sí, Mexiquen. Ahora somos, digamos, los mayores accionistas son los mexicanos atrás de Mexiquen. ¿Con cuánto se quedaron de PAPCO? Ellos tienen, yo creo que la mayor parte, Mexiquen está en la bolsa, Mexiquen está en la bolsa de México y deben tener como el 80% en la bolsa de México de Mexiquen y por lo tanto de PAPCO sí como el más del 90%. ¿Por cuándo fue ese negocio? Nunca supe. Ellos compraron, Mexiquen compró todo el grupo Amanco, o sea, todas las productoras de tubería, las subsidiarias de tubería en América Latina y eso estuvo por el orden de los 600 millones de dólares en el 2007, en febrero del 2007. Estamos nosotros cumpliendo tres años de cambio de accionistas y de jefes. Y cambio de imagen también, ¿no? Sí, el año, sí, el año, o sea, hace un año largo, cambiamos la imagen, el logo símbolo de PAPCO, pues ya lleva, ya lleva del 62, entonces, no, muy bueno, muy bueno, porque le da como mejor dinámica, le da, queríamos que se pareciera, tiene una parte azul de agua, PAPCO es tuberías y accesorios y PAPCO, y verde de tierra, porque también tenemos una división de geotestiles. Entonces, entonces, yo creo que quedó muy bien. Bueno, contemos a la gente precisamente qué hace PAPCO, ¿no? Porque todo el mundo tiene claro que tú vos PBC, pero ¿qué más hace PAPCO? Sí, PAPCO tiene como tres partes importantes. Uno es la parte de tuberías y accesorios en PBC, y en polietileno y todo lo que tiene que ver con el transporte del agua. Y tiene dos divisiones que son también bien conocidas, una división es de geotestiles y geosistemas, que son textiles y sistemas para las obras de ingeniería, para grandes carreteras, ahorita que están de moda las dobles calzadas, seguro que se va a utilizar mucho los geosistemas y los geotestiles de PAPCO. Y en el 2000, apenas comenzó la crisis, en el final del 2008, nosotros adquirimos una compañía que se llama Colposos, una compañía caleña, y ahora somos muy fuertes en la parte de riego y en la parte agrícola. Yo creo que esas son como las tres divisiones importantes de PAPCO. Parte de riego y parte agrícola que debe estar disparada con todo el fenómeno del niño, con la sequía que se vive en el país. Está muy disparada, muy disparada. En realidad, Colombia sí se ha metido fuertemente en la parte agrícola, en ser exportadora agrícola, y cuando uno quiere estar en las grandes ligas de la exportación agrícola, tiene que tener riego. Pero ahora, con el fenómeno del niño, pues eso está muy bien posicionado y estamos ahí muy pendientes de ese mercado, del mercado de la palma, del mercado de la azúcar, del mercado de banano, de varios productos que exporta el país. Bueno, incluso veía hace poco unas cifras de la demanda de energía, y buena parte de ese crecimiento lo explica el agro, pero precisamente por eso, porque todo el mundo tiene prendida la maquinita, como dicen por ahí, regando o cultivo por todos lados. Sí, o sea, una empresa que quiera estar en las grandes ligas de verdad del agro, tiene que tener riego, no puede estar esperando a ver si llueve y a ver si la productividad es igual, porque las exigencias en el mercado agrícola a nivel internacional, es que además de que haya la cantidad para producir, que esté toda con la misma calidad, el mismo tamaño de las naranjas, el mismo tamaño de los tomates, entonces se tiene que producir con riego. Tengo una ciencia. ¿Por ese lado empezó bien el año? Muy bien. ¿Por el lado de la construcción? Por el lado de la construcción también tenemos muy buenas expectativas. En Colombia, desde que hubo la crisis de la construcción en los años 90, todos los que trabajamos en el mercado de la construcción aprendimos que eso funciona con preventas. O sea, se vende primero y después se construye y solo se arranca un proyecto cuando se tiene el 70%, el 80% vendido. Entonces casi que uno puede pronosticar que a partir de mayo, junio del 2010 va a ser muy bueno porque fue lo que se vendió en el 2009, se vendió con ayuda de los subsidios a la tasa que dio el gobierno. A la vivienda de interés social. A la vivienda de interés social, los subsidios, los macroproyectos que se alcanzaron a sacar el año pasado. Que tumbó la corte. Que tumbó la corte, pero yo creo que algunos o varios de los importantes van a quedar vivos porque ya iban muy adelantados con licencias y todo lo que es necesario para eso. Entonces creo yo que en construcción va a ser un año bueno sobre todo, sobre todo el segundo semestre. En riego, como te decía también, y en la parte de infraestructura. Todo de las dobles faltaban, ¿no? Que es, nosotros somos una parte de acueductos alcantarillados. Entonces están, el gobierno sacó los planes departamentales del agua y yo creo que van a ser muy importantes también en el año 2010. Yo creo que va a ser un muy buen año para PAPCO y para toda la industria de la construcción. Muy buen año. Es que, ¿cuánto espera usted crecer este año? Vi que el año pasado creció como 8%. 8%. Que fue muy bueno para un año difícil. Muy bueno, muy bueno. Crecimos 8% en unidades, en toneladas, que nosotros medimos, son toneladas. Y el año... Y en ventas, en pesos. En ventas, en pesos, estuvimos más bajitos. Estuvimos menos del 8%. Porque, digamos, yo creo que estuvimos muy agresivos en el volumen y eso nos costó algo en el precio que dimos a los clientes. Y yo creo que fueron favorecidos los constructores de vivienda, los de riego y los de infraestructura. ¿Y para este año, entonces? Para este año aspiramos a crecer un 7%. Un 7% fue los presupuestos que hicimos. ¿En pesos o en volumen? En pesos. En pesos. En pesos estamos creciendo un 7%. Y como vamos el primer trimestre, vamos a crecer un poco más allá de esa cifra. Por gran parte, no solo por el mercado, sino porque tenemos nuevos productos de innovación. Estamos ampliando los diámetros de tuberías para alcantarillado. Estamos ampliando los productos que tenemos para riego. Estamos teniendo nuevos productos en la parte de construcción. Tenemos... Este año vamos a invertir 18 millones de dólares. Y el año pasado habíamos invertido una cifra parecida. 18 millones de dólares este año, que es una cifra importante. Yo creo que uno de los logros del 2009 es que los productos nuevos, digamos, que se han vendido gracias a esas inversiones que hemos hecho en los últimos 5 años, ya suman como el 10% de nuestras ventas. Muy bien. El crecimiento va a ser sobre todo en productos nuevos, en innovación. Muy bien. Además que toca punta a eso, ¿no? Innovación. Sí. Sobre todo en un sector tan competido y también tan concentrado, porque es un sector que en medio de todo está también concentrado. Sí, sí. Es un sector, digamos, ya muy competido, ¿no? Y muy competido. Grandes industrias del mundo se han establecido en Colombia. Colombia yo creo que es un país muy atractivo para cualquier industria del mundo. Digamos, si alguien se quiere establecer en Latinoamérica, que es la zona del mundo que está creciendo, yo creo que pensaría en Brasil, en México y en Colombia.